Moradores del sector La Colina de la ciudad de Zamora se encuentran preocupados por la construcción que realiza la Federación Shuar, la cual ha ocasionado deslizamiento de tierra, la misma que pone en peligro algunas viviendas del mencionado sector, así lo indica el señor Manuel Gaona. Estoy sufriendo un poco de riesgo por el motivo de una excavación que hicieron a la parte de acá abajo de la casa de la Federación Shuar y nosotros como personas humanas que somos solicitamos que nos ayuden inmediatamente a solucionar estos problemas. Los inconvenientes se generan, ya que a decir del morador la municipalidad habría autorizado para que se realice el trabajo, pero el mismo tendría que verse realizado a mano y no a máquina. Les ha dado, pero siempre y cuando con el permiso de que tienen que hacerlo con excavación a mano y la Federación ha contratado una máquina, una retroexcavadora, y esa retroexcavadora lo metieron y por eso es lo que más se ocasionan los problemas. El afectado indica que ha dado a conocer de estos inconvenientes a las autoridades, pero que hasta la fecha no le dan una respuesta favorable. Hemos conversado también con el señor presidente de la Federación, pero en últimos casos ellos no nos dan oídos, también con el señor alcalde, él se ha comprometido a colaborar con el material petrio, con las máquinas para que ellos traten de rellenar los modos posibles en la parte de atrás, pero hasta el día de hoy no lo hacen. Según usted nos indicaba, el problema es porque el muro no lo culminan como se tenía previsto. Claro, si el muro lo continuaran haciendo hasta donde es el respectivo lugar que tienen que hacerlo, entonces allí ya no habría ningún peligro, ningún riesgo de las viviendas, tanto es de la vivienda mía que es la más afectada y a continuación vendrá la de la vecina, también acá es la del otro vecino, que es el arquitecto Zaruma, entonces eso nos causaría mucho daño. Esos son los inconvenientes que se generan en el sector conocido como la colina de la ciudad de Zamora. Esperamos y aspiramos que las autoridades den pronta solución a esta problemática, a este peligro latente. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.